¡Liparciales de la guerra judicial, se juegan es primarciales de la presa justicia! ¡Más los gobernadores que nos siguen a escuchar, ¡en todo esto! ¡Liparciales de la guerra judicial, se juegan es primarciales de la presa justicia! Que la justicia deje de ser esto, la justicia que todos esperamos y todos anhelamos en este país. ¡Liparciales de la guerra judicial, se juegan es primarciales 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 de la guerra judicial, se juegan es ¡Gracias!